de la vacuna que se fabrica por Pfizer-BioNTech Buenas noches, lo acaban de escuchar El gobierno aprueba la adquisición de 20,8 millones de nuevas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 Esta cantidad se añade así a la primera compra ya realizada en noviembre a estos mismos laboratorios de más de 30 millones de vacunas sumando por tanto unos 52 millones de vacunas que España recibirá del consorcio Pfizer-BioNTech y que servirán para inmunizar a un total aproximado de 26 millones de personas Mientras tanto la ciudad seguirá vacunando mañana a otras 140 personas que se les administrará la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca reservada para personas de hasta 55 años. La Consejería de Sanidad espera recibir esta semana, previsiblemente el viernes una nueva remesa de 700 dosis de AstraZeneca que se sumarán a las 800 dosis de la misma farmacéutica que han llegado desde el pasado 8 de febrero Y otro asunto que es noticia en los últimos días, sin lugar a dudas el estado de la capilla de la Virgen del Carmen Pues bien, el obispado cede la capilla del Carmen a la ciudad para su rehabilitación En ese sentido, el gobierno local pedirá al Ministerio de Fomento la concesión administrativa y los permisos de obra Las medidas cautelares que se van a adoptar son la suspensión de todos los cultos religiosos el traslado de las imágenes y enseres de la capilla, el realojo de una familia que actualmente reside en estas dependencias así como el encargo de un estudio patológico del edificio Así se ha determinado hoy en una reunión a tres bandas entre las instancias implicadas Y sepan que esta mañana se ha presentado el programa de vigilancia del litoral un proyecto que se justifica ante el potencial ambiental que tiene nuestra ciudad Ceuta está enclavada en la puerta hacia el Mediterráneo y por esta zona pasan muchas especies marinas El Estrecho es una zona de gran producción primaria Además, Ceuta está incluida en la red Natura 2000 que es una red ecológica de territorios protegidos debido a su gran biodiversidad y al interés por su conservación Este área es atravesada cada año por miles de aves viajando desde el norte hacia el sur El Estrecho de Gibraltar es uno de los tres puntos de paso migratorio entre Europa y África Vigilar el litoral de Ceuta tanto a nivel de biodiversidad pues aquellas especies emblemáticas que poseemos también desde un punto de vista medioambiental Gracias a los vigilantes pues podemos detectar aquellas incidencias que están ocurriendo en nuestras costas como por ejemplo el tema de residuos en su gran mayoría plásticos también animales varados que nos estamos encontrando la problemática de la alga invasora Así arrancamos ya repaso a la actualidad en Noticias Ceuta Comenzamos Y hoy tenemos que hablarles de 22 nuevos casos diagnosticados y 32 nuevos curados El total de casos activos es de 504 y el total de hospitalizados es de 27 14 en planta 6 en UCI y 7 en urgencias Esta mañana el Consejo de Ministros haya aprobado el acuerdo que posibilita que nuestro país adquiera una importante cantidad de dosis de vacuna de una nueva dosis contra la COVID-19 tratándose en concreto de 20,8 millones de dosis adicionales de la vacuna que se fabrica por Pfizer-BioNTech Lo acaban de escuchar el Ministerio de Sanidad ha comunicado la adquisición de más de 20 millones de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 que comenzarán a ser distribuidas en el mes de abril y que se suman a los 30 millones ya recibidas en nuestro país Tras el nuevo contrato ratificado por la Unión el Ejecutivo Nacional ha dado luz verde al recibo de una nueva remesa de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech España contará por tanto a partir del mes de abril con 20,8 millones más de dosis para inmunizar a la población Es fruto del contrato que se firmó la pasada semana entre la Comisión Europea y estos laboratorios contratos por valor de 200 millones de dosis con opción a incrementarla en 100 millones adicionales El coste total de esta nueva adquisición asciende a 322 millones de euros siendo el coste unitario de cada dosis de 15,5 euros La cantidad que se añade se suma a la que ya se realizó previamente en noviembre en concreto a este mismo laboratorio en aquel entonces 30 millones de vacunas que están en este momento a disposición de las comunidades autónomas siguiendo el programa de vacunación con la normalidad que viene refiriendo la ministra de Sanidad por lo que serán ya 50 millones de vacunas las que España va a recibir de este consorcio Pfizer-Biotech y que servirá para inmunizar a un total de 25 millones de personas porque recuerdan que esta vacuna requiere de una doble dosis esta entrega se va a iniciar en el mes de abril programándose el envío a España de 7,8 millones de dosis entre el segundo y el tercer trimestre y 5,2 millones en el último trimestre del año el objetivo prioritario del gobierno no cambia y espera que para finales del próximo verano el 70% de la población esté vacunada para alcanzar la inmunidad de grupo precisa para controlar la transmisibilidad de la enfermedad la ciudad seguirá vacunando mañana a otras 140 personas con la primera dosis de AstraZeneca la consejería de sanidad espera recibir esta semana una nueva remesa de 700 dosis de esta misma farmacéutica en el punto de vacunación ya se han administrado 972 dosis de las 5.500 dosis recibidas ya se han administrado según el gobierno local el 74,45% la ciudad seguirá vacunando mañana a otras 140 personas profesionales relacionados con el ámbito sociosanitario de menores instituciones penitenciarias trabajadores de emergencias y fuerzas de seguridad en el punto de vacunación que está abierto en el palacio autonómico y a los que se les administrará la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca reservada para personas de hasta 55 años la consejería de sanidad espera recibir esta semana una nueva remesa de 700 dosis de AstraZeneca que se sumarán a las 800 de la misma farmacéutica que han llegado desde el pasado 8 de febrero en el punto de vacunación ya se han administrado desde el día 8 de febrero un total de 972 dosis EBDIC denuncia la descoordinación que a su entender existe en el proceso de vacunación y que según afirma afecta principalmente a personas mayores de 80 años este partido también ha criticado que según los datos facilitados por el ministerio de sanidad en Ceuta se habían entregado dosis para vacunar al 4% de la población y tan solo se le ha puesto al 1,51% el porcentaje más bajo de toda España Desde el MDIC denuncian la a su juicio descoordinación que existe entre la ciudad autónoma y el ingés a la hora de llevar a cabo el proceso de vacunación Según este partido no es de recibo la distinción que según afirma existe entre las diferentes mutualidades y la seguridad social provocando según afirma confusión entre nuestros mayores y sus familiares y es que el MDIC afirma que hay personas que reciben la llamada para trasladar a sus mayores a recibir la vacunación al Palacio Municipal y cuando llegan se les indican que no aparecen en el listado por lo que seguía el personal sanitario y deben volver a su domicilio sin recibir la dosis Por otro lado el MDIC critica los datos aportados por el Ministerio de Sanidad con respecto a Ceuta Según dichos datos se habían entregado dosis para vacunar al 4% de la población y tan solo se ha puesto al 1,51% que es el porcentaje más bajo de toda España Casi 49.000 pruebas de COVID-19 ha realizado el servicio de microbiología del hospital desde el comienzo de la pandemia casi 15.000 han sido PCRs desde el inicio desde el inicio de la pandemia el servicio de microbiología del hospital ha realizado 48.778 pruebas de COVID-19 desgranando las pruebas se observan 14.936 PCRs 10.079 test de antígenos 10.571 pruebas de anticuerpos rápidos en suero 6.596 anticuerpos automatizados IgG cuantitativos y otros 6.596 anticuerpos automatizados IgM cualitativos para realizar este trabajo el laboratorio de microbiología se ha dividido en dos habilitándose un espacio de trabajo independiente por el COVID-19 y se han comprado equipos de detección contra el coronavirus como equipos PCR y de serología automatizada que permite realizar y conocer al resultado en nuestra ciudad en cuestión de horas La diócesis de Cádiz y Ceuta carece de título de propiedad sobre la capilla de la Virgen del Carmen ya que está enclavada en el dominio público marítimo terrestre de propiedad estatal y por tanto ofrece para la continuidad de dicha capilla la cesión de sus posibles derechos la compleja situación jurídica de la citada capilla por su ubicación en la misma arena de la playa afecta por la ley de costas y su situación urbanística y ambiental sometida a un régimen jurídico especial similar al propio de fuera de ordenación ha impedido según la diócesis la realización de obras y ha provocado el lamentable estado de conservación en el que se encuentra actualmente El obispado cede la capilla del Carmen a la ciudad para su rehabilitación en este sentido el gobierno local pedirá al ministerio de fomento la concesión administrativa y los permisos de obra todas las imágenes y enseres de la capilla de nuestra señora del Carmen serán trasladados por su seguridad y se mantiene la suspensión de toda actividad de culto en su interior así se ha decidido hoy en una reunión a tres bandas entre representantes del ejecutivo autonómico delegación de gobierno y la diócesis de Cádiz y Ceuta tras una reunión entre el negociado cultural de la ciudad el ejecutivo autonómico la delegación de gobierno y las diócesis de Cádiz y Ceuta se ha determinado la puesta en marcha de medidas preventivas para mantener la seguridad de la capilla de nuestra señora del Carmen como es la retirada de todos los enseres de su interior el traslado de las imágenes la suspensión de todo culto religioso así como el realojo de una familia que actualmente reside en dicho espacio además se ha determinado el encargo de un estudio patológico del edificio para determinar sus daños cabe señalar que el obispado ha decidido ceder a la ciudad todos los derechos de titularidad de la capilla de nuestra señora del Carmen será entonces Ceuta quien solicite a la administración general del estado su concesión administrativa para simultáneamente tramitar el permiso para comenzar las obras que se requieren para su rehabilitación en el mismo espacio donde actualmente se encuentra y esta mañana ha sido presentado el programa de vigilancia del litoral un proyecto que se justifica ante el potencial ambiental que tiene nuestra ciudad debido a sus características biogeográficas este proyecto forma parte del área del patrimonio del plan de empleo el programa diseñado por la entidad que gestiona el plan de empleo la opide comenzó en diciembre y finalizará final de junio en el participan un capataz y 30 personas que realizan esa labor de vigilancia por todo el litoral Este programa de vigilancia del litoral se encuadra dentro de la importancia que tiene Ceuta debido a su situación única como ya sabemos nuestra ciudad se encuentra en uno de los puntos del estrecho de Gibraltar lo cual lo hace un paso ideal como parte de las rutas migratorias de las grandes aves lo que permite el paso del continente africano al europeo y viceversa según la temporada del momento de hecho en la actualidad gracias a los fuertes vientos hemos conseguido encontrar una gran cantidad de cigüeñas que están pasando como ejemplo de las grandes migraciones que se van a llevar a cabo en nuestra ciudad El principal objetivo de este proyecto es controlar nuestro litoral detectar cuánto ocurre e incidencias relacionadas con las actividades humanas y uso de playas Vigilar el litoral de Ceuta tanto a nivel de biodiversidad pues aquellas especies emblemáticas que poseemos también desde un punto de vista medioambiental gracias a los vigilantes pues podemos detectar aquellas incidencias que están ocurriendo en nuestras costas como por ejemplo el tema de residuos en su gran mayoría plásticos también animales varados que no estamos encontrando la problemática de larga invasora Por otro lado este programa incide en la concienciación ambiental de los ciudadanos amplificando esta divulgación de flora y fauna de nuestra ciudad así como los problemas ambientales que llevamos sufriendo como consecuencia de la contaminación se está trabajando también conjuntamente con grupos bastante importantes de trabajadores que están haciendo pues una limpieza a fondo y de manera periódica de todo lo que es el borde costero de Ceuta con resultados pues a la fecha bastante satisfactorios y que de alguna manera pues ambos proyectos se complementan La diputada por Ceuta ha respaldado la concentración de la Federación Española de Familias Numerosas contra el complemento de maternidad de las pensiones porque a su juicio penalizará las madres con más hijos un acto simbólico que se ha celebrado junto al Congreso de los Diputados y en el que ha participado Teresa López por cierto que este partido ha preguntado al Ejecutivo sobre la situación de interinos del Servicio de Empleo Público Estatal y las condiciones técnicas para desarrollar su trabajo Vox lamenta que continúen existiendo problemas de gestión en el Servicio de Empleo Público Estatal tras la tercera ola de la crisis sanitaria de la COVID-19 para este partido es una situación provocada por la falta de recursos humanos y materiales de la inspección de trabajo la diputada nacional de este partido por Ceuta Teresa López destaca que los trabajadores interinos carecen de cualificación para desarrollar el trabajo según ha señalado la Central Sindical Independiente y de funcionarios sin embargo el Ministerio de Trabajo y Economía Social alega que estos trabajadores temporales han recibido una formación específica se trata de 1.500 interinos a los que se les ha autorizado la renovación por parte de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones hasta el próximo 31 de marzo por este motivo la diputada Ceutí Teresa López ha interpelado al Ejecutivo de Pedro Sánchez para conocer cuándo se realizó la formación específica a los 1.500 interinos temporales y en qué consistió dicha formación y durante cuánto tiempo El BOE publica hoy el texto referido a la consolidación de una plaza de técnico auxiliar de farmacia laboral fijo en la ciudad autónoma además se publican las siguientes plazas de funcionario mediante concurso posición de promoción interna seis plazas de administrativo dos plazas de ayudante de biblioteca y dos plazas de técnico intermedio de biblioteca el plazo para presentar las solicitudes es de 20 días a partir de mañana y para las mismas es necesario el DNI rellenar la solicitud y el pago de las tasas La Policía Nacional alerta de una nueva estafa en las inspecciones de suministros y que tiene como objetivo sobre todo las personas mayores por ello el Cuerpo Nacional ha hecho públicos una serie de consejos para evitar males mayores Estos son los consejos que aporta la Policía Nacional para evitar falsas revisiones Recuerde es obligatorio revisar la caldera una vez cada dos años la instalación de gas una vez cada cinco años En gas canalizado la empresa contactará con usted siempre mediante carta Los pagos nunca son en metálico le aparecerán en el recibo de la factura siguiente En caso de anomalías el técnico le entregará un informe para que usted se lo facilite al servicio técnico que vaya a corregir las mismas En gas envasado usted es el encargado de contactar con un técnico El pago de la revisión se realizará en el momento Si aparecen anomalías el técnico le ofrecerá un presupuesto para la reparación En todos los casos el técnico le facilitará una copia del acta de inspección Desconfíe si se persona alguien en su domicilio y le manifiesta que le cortará el suministro si se niega a realizar la revisión Cuando tenga dudas sobre la identificación del técnico contacte con su distribuidora utilizando el número de teléfono que aparezca en la factura Cada autonomía fija el importe máximo a cobrar por las inspecciones por lo que debe consultar con la misma En caso de emergencia o si es víctima de un delito llame al 091 Y ya conocemos el fallo del jurado sobre los vídeos ganadores de los diferentes concursos online de este peculiar carnaval 2021 marcada como todo en la actualidad por la pandemia En este sentido el área de fiestas de la ciudad ha hecho públicos hoy sus vídeos Debido a la situación provocada por la crisis sanitaria Este año los concursos carnavalescos han adquirido un nuevo formato online para el disfrute de todos los aficionados sin poner en peligro la salud y seguridad de todos El área de fiestas de la ciudad ha dado a conocer la resolución del jurado en esta convocatoria de 2021 Así en el concurso de diseños de mascarillas dotado con un premio de 150 euros ha resultado ganadora Isabel Muñoz En el concurso de dúos el primer premio ha recaído en Emilia Espinosa En el concurso de tríos en tres urbanas en primer lugar y los conspiranoicos en segundo puesto En los cuartetos el primer premio ha recaído en los inconscientes y el segundo en los mortis sin que se haya calificado un tercer premio Para cada una de estas modalidades se hará entrega de 300 euros al primer premio y de 200 al segundo En relación al concurso de punteo Francis Sánchez ha resultado el ganador y el premio especial Letra COVID ha quedado desierto Además todos los inscritos recibirán un accésit por su participación Y esta tarde han sido entregadas las caballas de oro en el salón del trono de la asamblea Los ganados donados han querido homenajear a nuestro carnaval al final del acto interpretando un tema de forma conjunta El área de fiestas de la ciudad ha llevado a cabo esta tarde en el salón del trono del palacio de la asamblea la entrega de las caballas de oro con motivo del carnaval reconocimientos que en esta ocasión han recaído en José María Seglar Baby Tomás Alonso García Massini Rafael García Jiménez Cardiaco Raúl Villalta Núñez Raulito y José María Borrego Reina junto a ellos la caballa de oro a título póstumo para Aurelio Yello Espinosa Los galardonados han interpretado al final del acto un tema inédito que han creado para tal ocasión ¿Esto qué es? Son los latidos del pecho de nuestro rafa el cardíaco el tirota es un toro que asocaba ya de oro el borrego se enteró cogió el tipo del tirón cogió el tipo del tirón el tipo de meani que tiene más años que el begote de Juan Beba Los ojos le salieron chifas Villalta les faltó tiempo para trincar del armario el traje los batallitas con así se cajetó el traje la emorracita lo del rey fue peor porque es musibarita y su riente es un chico loco y él perdió la peluquita lo de Che llora más fácil hay dos colores de unas alas desde una nube en el cielo dándole a Ceuta la gracia no te preocupes amigo porque cantando no puedes aquí están cuatro gargantas pa' decir lo que tú sientes que ser caballa de oro ahí que va a empezar que los premios aunque no nos hace falta ser caballa hasta por dentro saber que Santa te quiere mil caballas inolvidables gracias mil gracias mil gracias y este viernes comenzará el seminario online carnaval desde dentro un encuentro a través de la red que busca acercar a todos los aficionados del carnaval el trabajo de los carnavalescos así a las siete de la tarde de manos de Francisco Sánchez Moya se tratará más de un siglo de carnaval en Ceuta a las ocho entrará José Mirromero para hablar de más de 25 años de la chirigota de O'Donnell el sábado se da el turno de Valeria Hoyos con hacer un repertorio abierto hasta el amanecer la mujer del carnaval ceutí concluirá el encuentro con la participación de Eugenia Carrasco e Inmaculada López entre otras participantes y para finalizar este fin de semana carnavalero el domingo se celebrará una charla titulada los grupos callejeros en las cabalgatas de carnaval y se disfrutará de una mesa redonda sobre los artesanos del carnaval en Ceuta todos los aficionados que estén en línea podrán realizar preguntas será emitido a través de la página web de El Quijote del Estrecho su página de Facebook y su canal de Youtube Pedro Páramo la obra de Juan Rulfo será presentada en el Teatro Auditorio de Rebellín el próximo 6 de marzo a las 7 de la tarde la Consejería de Educación y Cultura quiere recordar que todavía las entradas se pueden adquirir tanto en la página web de la ciudad como en la taquilla del teatro su precio es de 16 euros para patio de butacas y 14 euros para palco además todos los colectivos habituales tendrán un descuento de 2 euros Pedro Páramo se basa en una novela que entremezcla violencia y ternura muestra el abuso de los oprimidos y denuncia la corrupción ambientada en una pequeña comunidad esta historia narra como las artimañas del poder embelesan en las personas para su provecho particular vamos a conocer ahora la previsión meteorológica para los próximos días para mañana miércoles tendremos una temperatura mínima por debajo de la media de 13 grados y una máxima de 16 el cielo estará despejado y el viento continuará de levante moderado y para el jueves la temperatura mínima baja hasta los 12 grados y la máxima presenta un ligero ascenso hasta llegar a los 20 grados el día se presenta con nubes y claros y la dirección del viento cambia tendremos poniente suave la farmacia de guardia en el día de hoy es Puya que se encuentra en la avenida Teniente Coronel Gautier número 12 y el número agraciado de la Cruz Roja es el 358 La catedral acoge mañana a las 8 de la tarde la misa por el miércoles de ceniza oficiada por el vicario Francisco Jesús Fernández Salcedo asistirán autoridades de la ciudad el pleno del consejo de hermandades y una representación reducida de las hermandades con posterioridad será presentado el cartel de semana santa 2021 realizado por el cofrade y artista local Andrés Peña Cozar desde nuestro informativo tenemos previstas conexiones en directo sobre el desarrollo de estos actos tan importantes para la comunidad cristiana y la cofradía de San Antonio conoció este pasado fin de semana la ampliación del año jubilar antoniano que había de finalizar hoy y se amplía hasta el 13 de junio una decisión para paliar en parte las condiciones que la pandemia del COVID-19 han impuesto en los actos que se habían programado hoy 16 de febrero tenía que finalizar el año jubilar antoniano sin embargo la santa sede atendiendo el requerimiento del obispo de la diócesis y en función a que la pandemia ha condicionado todos los actos amplía este año jubilar hasta el 13 de junio festividad de San Antonio que precisamente será el obispo quien culmine este año jubilar lo que hemos dejado de tener sobre todo ha sido las visitas de cofradías externas y de todos los peregrinos que teníamos preparados que vinieran o sea por ejemplo yo tengo casa en Ronda porque mi familia es de Ronda y el cura de Santa María la mayor iba a venir con un grupo de gente traído por nuestros amigos del Rocío por Toñi y claro con este motivo no se ha podido hacer la vicehermana mayor en funciones de máxima responsable de la cofradía de San Antonio nos relata las vicisitudes de una programación condicionada por la pandemia ¿qué ha pasado? pues bueno pues hemos tenido que ir reestructurando todas las cosas en función de lo que hay tú bien sabes que esto es de un día para otro a ver qué podemos hacer mañana a ver qué restricciones tenemos mañana y así Ana Mellado detalla una serie de comportamientos que se han visto obligados a implantar procurando reinventarse la celebración que iba a ser como más multitudinaria más para de esto se ha quedado como un poco privada de nuestra ciudad entonces yo creo que la ciudad dentro le ha respondido porque bueno al santo le responden siempre y de cara al futuro inmediato también hay proyectos a corto plazo se pensaba hacer en enero una bajada del santo a la ciudad como es natural no se ha podido hacer en procesión pero sí que se va a hacer una bajada para el 13 de junio se va a celebrar el triduo el señor vicario que se está portando de categoría con nosotros vamos muchísimas gracias desde aquí nos ha ofrecido la catedral y el santo va a bajar después de creo que desde el año 88 va a bajar a la ciudad sobre todo a darle las gracias a todos los fieles que suben todos los martes todos los sábados y todos los domingos a verlo y aquí finalizamos el informativo de hoy no sin antes tener un anticipo de la actualidad deportiva Jorge el Ceutí y el Ceuta representan la cara y la cruz de nuestro deporte así es Ruth buenas noches el Ceutí y la cara debido a esa buena marcha que tiene que le ha permitido clasificarse para los play-offs de ascenso y la cruz en este caso el Ceuta sumido en una mala racha de resultados y que la próxima jornada reciben un duelo directo al Rota muchísimas gracias Jorge Noticias Ceuta regresa mañana como siempre a las ocho y media feliz noche chau chau o chau o o chau o chau o chau